Buenas tardes a todas y a todos. Soy Lester Alemán y Alfaro. Nací y crecí en Nicaragua y estar aquí ante ustedes es un milagro. Soy comunicador de profesión y por vocación llevo el activismo político. Fundador de la Alianza Universitaria Nicaragüense AUN, un movimiento político creado por jóvenes y para los jóvenes. Mi país actualmente es controlado por una dictadura dinástica y sangrienta. Es Nicaragua. Una nación donde pensar diferente y exigir tus derechos cuesta la vida, la cárcel o el destierro. Un país con más de 6.2 millones de habitantes que, frente al casi millón de exiliados, debe ser una alerta al mundo. Ortega tiene el control absoluto de los poderes del Estado, él junto a su esposa, Rosario Murillo. El 16 de mayo del 2018, exactamente mañana, 6 años, se instaló una mesa de diálogo entre sectores de la oposición y el régimen. Ortega estaba por tomar la palabra cuando me enfrenté directamente a él, a menos de dos metros de distancia. No con violencia, sino con la fuerza de mi voz. Yo tenía 20 años. No sabía qué palabras usar, pero sí sabía que debía enfrentarlo. encararlo con la verdad al dictador que nos condenó como nación. Alcancé a decirle estas palabras. Esta no es una mesa de diálogo, sino una mesa para negociar su salida. Porque usted es un asesino. Y hasta el día de hoy, se lo repito, sos un asesino. No me equivoqué. Las distintas estrategias represivas y violentas en contra de la población civil hoy se cuentan en 355 asesinatos, en su mayoría jóvenes, además de 1.500 presos políticos que han pasado por distintas formas de tortura, física, psicológica, emocionales y torturas prolongadas. Actualmente, hay 121 nicaragüenses encarcelados como prisioneros de conciencia en la cárcel, la modelo o en la esperanza. Sin olvidar lo que repetía antes casi el millón de nicaragüenses obligados al destierro sin derecho a patria. En la historia reciente, no hay un presidente como este. Menos en la historia de Nicaragua. Es que la fuerza de los jóvenes no la puede detener un régimen decrépito. La voz moral, las aspiraciones democráticas, la vocación pacífica en los conflictos y la lucha sin descanso por los derechos humanos es imposible aniquilarla, aún ante todas las amenazas. Esos cuatro minutos que duró mi intervención hace ya seis años cambiaron completamente mi vida. No me arrepiento de eso. A pesar de los costos, exilio a Estados Unidos porque ofrecían dinero por mi cabeza, persecución constante, encarcelamiento por 20 meses, una condena de 15 años a la cárcel, inhabilitación perpetua de todos mis derechos que me definen como un ser humano y, posteriormente, el despojo de mi nacionalidad y la eliminación de todos mis registros oficiales. En Nicaragua, señores, la democracia, la justicia, la libertad y los derechos pueden costar hasta tu propia vida. Me duele respirar, fueron las palabras de Álvaro Conrado, un niño de 15 años, después que una bala le atravesara su garganta. No me mates, por favor, yo no ando nada, fue la súplica de Junior Gaitán ante un oficial que le apuntó el revólver en la cabeza para quitarle la vida con tan solo 15 años. Ambos asesinatos hoy siguen en la impunidad, al igual que otros cientos de crímenes. En Nicaragua, ser joven, ser estudiante, ser campesino, ser opositor, ser indígena y afrodescendiente es un delito y significa muerte. Tras su retorno al poder en el 2006 hasta la actualidad, Daniel Ortega violó la institucionalidad, la democracia incipiente y la soberanía nacional, perpetuándose en el poder, eliminando a sus adversarios, controlando los poderes del Estado, Ejército y Policía Nacional en absoluto y cometiendo evidentes fraudes electorales como el del año 2021. Año en el que nos preparábamos como oposición para participar de unas elecciones generales que lo definirían todo y al que no renunciábamos a la lucha y a la ruta cívica y pacífica y ordenada para resolver la crisis. Ortega decidió destruir y sobrepasar cualquier línea roja y burlarse de la comunidad internacional, incluyendo a la OEA, Naciones Unidas, Unión Europea y hasta el propio Vaticano. En abril del 2021 fui nombrado vocero oficial de la alianza electoral que congregó a todos los precandidatos y a las fuerzas vivas de la oposición, partidos y movimientos políticos. Pocos días después se desató una cacería. Cada uno estábamos siendo capturados en nuestra casa a altas horas de la noche, sin orden de captura, sin orden de allanamiento y siendo evidentemente secuestros. Fui arrestado el 5 de julio de ese mismo año, ante los ojos de mi madre que clamaba que me dejaran de golpear en el suelo. Más de 100 policías con saña vengaban la ofensa a su comandante. Me llevaron al Chipote, uno de los centros de tortura de la dictadura. Esa fue una orden de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Me aislaron en una celda dos por dos metros, completamente sellada, con luz artificial 24 horas al día, sin acceso a medicina, información, visita, abogado, y menos que se me respetara el debido proceso. Según los jueces controlados por el matrimonio Ortega y Murillo, yo fui culpable de violar la soberanía nacional y de traicionar a mi país por esto, señores, por ocupar espacios como estos para hablar de lo que pasa en Nicaragua. Durante esos más de 20 meses de prisión, fui interrogado casi todos los días, a cualquier hora, con la aclaración por parte de mis torturadores de que debía agradecerle al comandante, porque lo que yo merecía era vivir, pero como él era misericordioso, debía darles las gracias. Y es que se cree la idea del magno, del líder intocable, porque muchos todavía romantizan con la estafa de lo que fue la revolución de 1979 en Nicaragua, hasta que el 9 de febrero del 2023 llegaron a mi celda, me secaron y me llevaron a la pista del aeropuerto de Managua. Junto a 221 presos políticos más, nos recibió un avión tripulado por organizaciones estadounidenses, que harían posible nuestra liberación, pero también se estaba concretando nuestro destierro por parte de la dictadura. Mientras volábamos a Washington, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la ley que nos desnacionalizaba, y posteriormente a todo familiar inmediato que tuviésemos, creando de Nicaragua una incubadora de apátridas. Daniel Ortega hoy es un modelo norcoreano, talibanista tropicalizado, que sin pagar costos internacionales, confía en la pasividad de los organismos multilaterales, mientras hace de Nicaragua un espacio de impunidad generalizada, tierra confiscada, exportar apátridas a quienes tortura de manera prolongada en el tiempo y en el espacio. Porque mientras el régimen desata la persecución transnacional, también avala el tránsito ilegal del narcotráfico y el puerto seguro de la migración irregular hacia Estados Unidos. Mi último recuerdo de Nicaragua, que hoy construimos fuera de sus fronteras, fue besar su suelo, ese mismo que me vio nacer, y le prometí volver. Porque estoy convencido que aunque Ortega haga cualquier artimaña y amenaza, no podrá eliminar la fuerza de todo un pueblo que decidió cambiar su historia. A la comunidad internacional, no aparten la mirada de Nicaragua. No pueden justificar índices de crecimiento económico con base en remesas, que son producto del destierro. No deben facilitar el financiamiento para reprimir, encarcelar y exiliar a nacionales. No se deben cerrar las puertas, señores, de los miles de nicaragüenses que están pidiendo asilo en Europa, Estados Unidos y otras partes del mundo. Es momento de actuar aislando financieramente al régimen. Acompañar y respaldar a la oposición en búsqueda de su libertad dentro y fuera de Nicaragua. Demandar la pronta liberación de los presos políticos, 121 presos políticos y así el cese a la tortura, así como el retorno del exilio. Esperamos que Europa acoja, al igual que en Argentina, la jurisdicción para que las víctimas puedan llevar sus casos ante las instancias internacionales. Hay que hacer justicia. La comunidad internacional debe dejar de ser timorata. Esperamos más de Naciones Unidas, más de la Unión Europea y de cada país que defiende los derechos, no solo comunicados, sino también acciones. Henry no está solo. Jason no está solo. Olesia no está sola. Adela no está sola. Don Eliseo no está solo. Los presos políticos no están solos. ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua Libre!